En este video vamos a hablar acerca de un tipo particular de algoritmo de planificación que es aquel algoritmo que busca compartir la CPU entre los procesos de forma justa o de manera proporcionada. Este tipo de algoritmo no busca optimizar el turn around time de los procesos, es decir, no busca minimizar el tiempo en el que los procesos pasan en la CPU, sino que su objetivo es tratar de que la CPU se asigne de manera lo más justa, lo más proporcionada a los procesos que están en el sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el algoritmo de la lotería. Este algoritmo, para darles un preliminar, es un algoritmo que frecuentemente genera un número aleatorio y determina con ese número aleatorio cuál es el proceso que va a usar la CPU. Vamos a ver los detalles de cómo se programa este tipo de algoritmo y también vamos a hablar un poco acerca del algoritmo CFS, que es el algoritmo que utiliza el kernel de Linux para planificar los procesos dentro de la CPU. En este video vamos a abordar tres algoritmos, particularmente tres algoritmos de Scheduling, el algoritmo de Lottery, de Stride y el algoritmo CFS, que es el algoritmo que se utiliza en el kernel de Linux. Vamos a ver algunos detalles de implementación de cada uno de estos algoritmos y veremos cuáles son sus beneficios y cuáles son sus problemas. Inicialmente vamos a hablar acerca del Scheduling Lottery, el algoritmo de la lotería, el algoritmo de planificación de la lotería y pues como su nombre lo sugiere, los procesos van a participar en un tipo de sorteo. A cada proceso se le asignan un número de etiquetes y esos etiquetes representan cuál es la proporcionalidad con la cual ese proceso va a poder acceder a la CPU. Lo que hace el planificador es hacer un sorteo frecuentemente y determinar con el número que se obtenga en ese sorteo cuál es el proceso que va a usar la CPU. Digamos que inicialmente hay dos procesos en un sistema. En este ejemplo tenemos el proceso A y tenemos el proceso B. El proceso A tiene o se espera que tenga un 75% de éxito en acceder a la CPU, mientras que el proceso B tendrá un nivel de éxito del 25%. Como podemos ver, hay una secuencia abajo que nos indica cómo cuando se hizo el sorteo los procesos obtuvieron acceso a la CPU. Algo interesante aquí es que como se está utilizando la aleatoriedad, tener ese 75% exacto utilizando este algoritmo de sorteo no es tan efectivo. De hecho, si uno observa en esta secuencia de quién fue el proceso que ganó, se puede observar que el proceso A tuvo un éxito del 80%, mientras que el proceso B apenas tuvo un éxito del 20%. Es decir que a pesar de que se estableció que lo que se quería era que A tuviera un éxito del 75%, realmente tuvo un 80%. Entonces, si bien es cierto, en tramos cortos de ejecución del algoritmo pueden haber inexactitudes o imprecisiones en el porcentaje que se le debe asignar a cada proceso, en el largo plazo sí se alcanza a tener ese 75%, 25% para este ejemplo particular. Estos mecanismos que vamos a ver a continuación nos van a determinar cómo podemos gestionar los tiquetes para llevar a cabo los sorteos, los cuales nos determinan qué procesos van a hacer uso de la CPU. Estos tiquetes pueden ser manipulados, es decir, de acuerdo a cómo se plantea el algoritmo, pueden ser manipulados por el usuario y el usuario determina cómo los tiquetes que tiene a su cargo los puede repartir entre sus procesos. Hay diferentes mecanismos que los vamos a ver a continuación y entre ellos tenemos el currency, transferencia e inflación. El primer mecanismo para la gestión de tiquetes que vamos a estudiar es currency. En este modelo de gestión de los tiquetes, asuma que existen dos usuarios en el sistema A y B y a cada usuario se le asignan 100 tiquetes. Cada usuario puede hacer como mejor le parezca usar esos tiquetes con los procesos que él tiene. Entonces imaginémonos que el usuario A tiene dos procesos, A1 y A2, y a cada proceso le asigna 500 tiquetes. Ojo, son tiquetes que son, digamos, que tienen sentido para el usuario A. Para el sistema realmente el usuario A apenas tiene 100 tiquetes. Sin embargo, A transforma esos tiquetes a su propia moneda y determina que hay 500 tiquetes. El usuario B también tiene 100 tiquetes del sistema, pero tiene un solo proceso y él le da 10 tiquetes propios a su único proceso. Es decir que dentro de su moneda, B le asigna 10 tiquetes en total a B1, pero son 10 tiquetes dentro de su entender de lo que equivale a un tiquete en su entorno de B. La conversión entonces la vemos aquí en esta parte de abajo. Nos dice que el usuario A, que tiene dos procesos, le asigna 500 a A1 y le asigna 500 a A2, pero en el global eso equivale a 50 tiquetes para A1, 50 tiquetes para A2. De otro lado, el usuario B ha asignado 10 tiquetes a B1, que es su único proceso, pero en el global eso corresponde a 100 tiquetes para el proceso B. Al momento de llevar a cabo un sorteo, pues nos damos cuenta que el usuario B, que le ha asignado 10 tiquetes en su moneda a su proceso B1, pues este proceso B1 tiene 100 monedas, que eso equivale al 50% del total de etiquetes de todo el sistema. Es decir que él va a tener un 50% de chance para acceder a la CPU, mientras A1 va a tener un 25% y A2 va a tener un chance del 25%. Los siguientes mecanismos para la gestión de etiquetes es el de transferencia e inflación. Transferencia es cuando un proceso, digamos un proceso A, está trabajando de forma colaborativa con un proceso B. El proceso A entiende que para poder terminar esa tarea colaborativa de manera rápida, necesita darle mayor prioridad o que el proceso B tenga mayor prioridad para llevar a cabo la ejecución de sus tareas. Entonces, en ese contexto, lo que podría suceder es que el proceso A le pasa de sus tiquetes al proceso B, de manera que al momento de tener sorteo, tenga ese proceso B mayor prioridad de ganar el sorteo y entonces poder acceder a la CPU. Otro esquema es el de la inflación. Y bueno, este también implica que haya como una forma muy honesta de parte de los procesos de trabajar de manera colaborativa dentro del sistema y consiste en que cada proceso en algún momento puede inflar la cantidad de etiquetes que él tiene, de manera que él tenga un mayor chance para poder acceder a la CPU. La idea aquí entonces es que el proceso incrementa el número de etiquetes, tiene un mayor chance de acceder a la CPU, pero una vez ya usa la CPU el tiempo que requiere, entonces se encarga de decrementar esos tiquetes que se infló para que vuelva todo a la normalidad o como estaba antes de esta necesidad de acceder a la CPU. Veamos ahora cómo sería una posible implementación del algoritmo de lotería. En general este algoritmo no es difícil de implementar, se requiere de un generador de números aleatorios, pues para determinar cuál va a ser, digamos, el proceso que gana el sorteo. Necesitamos una estructura de datos para llevar el control de los procesos en el sistema y también conocer cuál es el número total de etiquetes que hay en el sistema y también cuál es el número de etiquetes que hay por proceso. Para este ejemplo particular asumamos que tenemos una lista de procesos constituidos por el proceso A que tiene 100 etiquetes, el proceso B que tiene 50 etiquetes y el proceso C que tiene 250 etiquetes. Entonces estos procesos están en una lista y asumamos que se genera un sorteo y el sorteo nos da 300. Entonces la idea es saber cuál es el proceso que se ganó la lotería. Entonces aquí observamos que el proceso A tiene 100 etiquetes y 300 es mayor que 100, o sea que A no es ganador del sorteo. Luego observamos que B tiene 50, es decir que B tiene entre 101 y 150 en el número de etiquetes y 300 es mayor que 150 y finalmente observamos que C tiene 250 etiquetes. Como ya llevamos 150 acá, en total hay 400, es decir que C tiene ese etiquete número 300 y C sería el proceso que tiene el acceso a la CPU. Una forma de mejorar el acceso o la selección de la tarea es ordenar los procesos de acuerdo al número de etiquetes que tenga. Esto garantizaría llegar más rápidamente al ganador de un tiquete o de un sorteo para poder acceder a la CPU. Aquí podemos ver el pseudocódigo de lo que sería este algoritmo. Entonces inicialmente tenemos un contador en cero que este nos va a permitir determinar si hemos encontrado el ganador. Vamos entonces a tener una variable ganador y vamos a generar un número aleatorio entre cero y el número total de etiquetes que hay en el sistema. Esta variable que está aquí en la línea número 9 nos va a determinar cuál es el proceso que estamos analizando y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a sumar a contador el número de etiquetes que tenga este proceso y validamos si contador es mayor que el ganador. O sea, recuerden que el ganador tiene el tiquete que nos va a decir quién es el proceso que va a usar la CPU. En el momento en que counter sea mayor que el ganador entonces nos salimos del ciclo. Mientras tanto nos vamos a quedar dando vueltas yendo de proceso a proceso en la lista hasta que se cumpla esto de acá. Que el contador sea mayor que el ganador. En ese momento entonces habremos obtenido el proceso que va a acceder a la CPU. Imaginémonos que tenemos dos procesos. Ambos procesos tienen el mismo número de etiquetes y terminan en el mismo tiempo, un tiempo R de ejecución. La idea es que como tienen el mismo número de etiquetes los dos procesos deberían terminar aproximadamente al mismo tiempo. Entonces se han hecho simulaciones y se ha definido una función que se llama la función Furnace que nos va a permitir saber qué tan justo efectivamente es el algoritmo. Esta función de Furnace se establece como el tiempo en el que termina el proceso 1 sobre el tiempo en el que termina el proceso 2 y lo que nosotros esperamos es que eso sea aproximadamente 1. Sin embargo, cuando se empieza a correr este proceso con trabajos de corta duración vemos que no tiene una terminación justa sino que la CPU trata de ser asignada a un proceso en particular. A medida que el trabajo crece en longitud entonces ahí sí empezamos a ver cómo el sistema operativo empieza a asignar de manera más justa la CPU a cada uno de los procesos. Esta falencia que tiene el algoritmo de la lotería en que no es capaz de llegar a esa cota 1 a esa cota de 1 es sencillamente por la aleatoriedad. La aleatoriedad solamente empezamos a ver su tendencia en el largo plazo, no en el corto plazo. Usar la aleatoriedad es simple pero no siempre nos va a entregar las proporciones que esperamos y esto se debe naturalmente al efecto de la aleatoriedad. A veces la aleatoriedad no es como esperamos sino que esa aleatoriedad en las proporciones que esperamos la logramos ver pero a largo plazo. Se propone entonces el Stride Scheduling como un algoritmo de planificación de avance el cual nos va a indicar que el avance de un proceso está relacionado inversamente con el número de etiquetes que tiene. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que A, B y C son tres procesos que cuentan con 100, 50 y 250 etiquetes respectivamente. Asumamos ahora un valor de 10,000 y vamos a dividir ese valor de 10,000 por los valores de los etiquetes. Entonces observamos que A tiene un valor de 100 B tiene un valor de 200 y C tiene un valor de 40. Esos valores que acabamos de obtener es lo que conocemos como el avance de cada proceso. Cada vez que un proceso se ejecuta es decir, cuando este proceso entra a la CPU entonces se va a incrementar su progreso global que se conoce como el Pass Value y lo vamos a incrementar por el valor de su avance es decir, por su Stride. Lo que va a hacer el algoritmo de Stride Scheduling es que este algoritmo va a buscar aquel proceso que tenga el menor Pass Value es decir, ese valor global y asignarle entonces a ese proceso que casi no ha tenido uso de la CPU veamos un ejemplo del algoritmo Stride Scheduling el algoritmo es bastante sencillo aquí lo vemos el pseudocódigo vamos a obtener el proceso que queremos el proceso que queremos que entre a la CPU entonces lo removemos de una cola o de una lista de procesos buscamos en esa cola aquel proceso que tenga el mínimo Pass Value es decir, el mínimo valor global y lo vamos a llevar a la CPU una vez termina su ejecución entonces lo que hacemos es que al Pass Value que tenía este proceso le vamos a incrementar su Stride y luego insertamos este proceso ya modificado a la cola de donde fue retirado inicialmente aquí observemos con los valores que teníamos anteriormente donde decíamos que A tenía un Stride de 100 B tenía un Stride de 200 y C tenía un Stride de 40 entonces asumamos que estos tres procesos arrancan todos con un valor de 0 en su valor global en el Pass Value y entonces lo vamos a ir asignando a la CPU de acuerdo al orden alfabético entonces inicialmente entra A como él es el seleccionado entonces se incrementa su Pass Value en 100 como este ahorita 100 es mayor que 0 y 0 de B y C entonces pues ya A no va a ser candidato a usar la CPU por el contrario tenemos a B tenemos a C con valor de 0 utilizamos nuevamente el orden alfabético B ingresa a la CPU en este caso como B tiene un Stride de 200 observamos que A tiene ahora 100 B tiene 200 y C tiene 0 como C es el proceso que tiene el menor Pass Value su menor valor global entonces C es el candidato a usar la CPU cuando llegamos a esta iteración observamos que A tiene 100 B tiene 200 y C tiene 40 es decir que C sigue siendo el proceso que tiene el menor Pass Value el menor valor global y por ende se le vuelve a asignar la CPU entonces si observamos acá se le vuelve a asignar la CPU a C ahorita tiene un valor de 80 sigue siendo el menor de A, B y C vuelve y se le asigna la CPU pero ya una vez se le asigna la CPU por tercera vez consecutiva ya tiene un Pass Value un valor global de 120 en este caso ya el proceso que tiene el menor Pass Value es A y por eso A toma el control o se le asigna la CPU cuando ya A tiene la CPU entonces nos damos cuenta que A tiene un valor de 200 B tiene un valor de 200 y C tiene un valor de 120 y por eso nuevamente es candidato a usar la CPU en resumen podemos decir que este algoritmo de Stride pues hace una buena tarea trata de darle mayor prioridad a aquel proceso que tiene poco uso de la CPU y observamos aquí en esta iteración que el proceso C que tiene el menor Stride ha usado la CPU 5 veces en estas ejecuciones B lo usó una sola vez y A lo ha usado 2 veces es decir que se correlaciona con lo que esperamos del algoritmo de Stride Scheduling la pregunta que nos surge es si Stride Scheduling lo hace también porque no usar Stride Scheduling en lugar de Lottery Scheduling acabamos de mencionar que el Lottery Scheduling o el algoritmo del sorteo tiene el problema de que solamente vemos la proporcionalidad en el largo plazo si observamos este algoritmo muy rápidamente nos damos cuenta de que él empieza a asignar la CPU como esperamos que se asigne al proceso que menos chance tiene entonces se le va a asignar mayor uso de la CPU el problema que tiene este algoritmo es que pasa cuando llega un nuevo proceso al sistema imaginémonos que cuando estamos en esta iteración de acá abajo tanto A como B y C tienen un valor de 200 y en ese momento llega un proceso al sistema digamos un proceso D y tiene un Stride de 20 pues nos vamos a dar cuenta que el sistema va a tratar de darle la CPU a ese proceso D y lo va a hacer por 10 veces dejando a estos procesos A, B y C por 10 iteraciones sin el uso de la CPU entonces ese es un problema que tiene el algoritmo del Stride A continuación vamos a hablar del algoritmo CFS Completely Fair Scheduler este algoritmo está implementado en el kernel de Linux es un algoritmo que es altamente eficiente y escalable además de que hace una asignación justa de la CPU a los procesos que están en el sistema según un estudio hecho en los centros de datos de Google el algoritmo usa en promedio el 5% de la CPU para decidir cuál es el proceso que va a usar la CPU del computador la eficiencia que este algoritmo obtiene es gracias a las estructuras de datos que él maneja y al poco tiempo que él invierte en decidir cuál es el proceso que va a usar la CPU CFS no usa un slice fijo por proceso es decir no se sabe cuánto tiempo un proceso va a usar la CPU sino que divide la CPU entre los procesos que están disponibles que están listos para usar la CPU CFS usa una técnica de conteo conocida como el virtual room time que digamos de manera más concisa o más corta se le conoce como el vir room time y asigna la CPU a aquel proceso que tenga el vir room time más bajo el vir room time de un proceso se incrementa o proporcionar al tiempo real transcurrido en el sistema o cuando el proceso hace uso efectivamente de la CPU una de las primeras preguntas que queremos resolver con el algoritmo CFS es saber qué tan frecuentemente el sistema operativo va a detener la ejecución de un proceso que está en la CPU si nosotros hacemos una conmutación muy frecuente de procesos vamos a incrementar el furnace es decir que haya una justicia a la hora de acceder a la CPU de parte de los procesos pero si hay una conmutación frecuente eso quiere decir que debe haber una injerencia importante de parte del sistema operativo para asignar la CPU a los procesos es decir que vamos a estar usando la CPU en tareas administrativas de otro lado si hacemos una conmutación poco frecuente entonces pues casi el sistema operativo no va a intervenir haciendo tareas administrativas pero entonces el objetivo de ser justos se nos aleja un poco para tratar de zanjar este problema para tratar de mitigar este inconveniente vamos a usar el parámetro SKET Latency este parámetro generalmente es establecido dinámicamente pero en muchos sistemas su valor típico es de 48 milisegundos y lo que se garantiza con este SKET Latency es que en esos 48 milisegundos el uso de la CPU se va a hacer de manera justa es decir que el sistema operativo va a garantizar en esos 48 milisegundos un acceso justo a la CPU de parte de los procesos que están listos imaginémonos que tenemos cuatro procesos entonces si dividimos 48 entre 4 nos va a dar un Time Slice o un Quantum de 12 milisegundos es decir que a cada proceso se le va a asignar la CPU por 12 milisegundos y su su Be Room Time se va a incrementar de manera proporcionada al uso de la CPU recordemos también que el algoritmo de CFS va a tratar de asignar la CPU al proceso cuyo Be Room Time sea el más bajo posible supongamos ahora esta ejecución del algoritmo CFS imaginémonos que tenemos cuatro procesos A, B, C y D como es justo pues la idea es que los cuatro procesos tengan acceso a la CPU observemos entonces que si tenemos un Escape Latency de 48 milisegundos cada uno de los procesos va a tener 12 milisegundos para usar la CPU imaginémonos también que después de 24 milisegundos en CPU tanto de C como de D tanto de C como de estos procesos ya terminan entonces ya alrededor del milisegundo 96 los únicos procesos que quedan en el sistema son A y B como apenas quedan A y B entonces lo que va a hacer el sistema operativo es asignarle por 24 milisegundos a cada uno de estos procesos el uso de la CPU la forma como opera el CFS es utilizando este esquema de round robin entre los procesos que están listos para ser ejecutados y que caben dentro de ese Escape Latency de tiempo otra pregunta que nos puede surgir es que pasa cuando tenemos muchos procesos que desean usar la CPU en ese caso pues recordemos que nosotros tenemos un Escape Latency de 48 milisegundos y si tenemos un número muy grande de procesos pues tenemos que dividir ese 48 milisegundos entre el número de procesos entonces supongamos que tenemos 48 milisegundos de Escape Latency y 10 procesos eso quiere decir que tendríamos un slide de 4.8 milisegundos lo que la experiencia les ha mostrado a los desarrolladores de Linux es que probablemente ese 4.8 milisegundos es muy bajo entonces se establece un nuevo parámetro dentro del algoritmo de CFS es el algoritmo de Mean Granularity y ese Mean Granularity me indica cuál es el tiempo mínimo que le debo asignar a cada proceso para hacer uso de la CPU probablemente 4.8 es muy bajo y podríamos pensar en 6 milisegundos entonces cuando tenemos este contexto en el cual hay muchos procesos y tenemos una granularidad muy baja entonces no se asigna esa baja granularidad por ejemplo en este caso 4.8 milisegundos sino que se le asigna el valor de Mean Granularity imaginemos 6 milisegundos el algoritmo de CFS también soporta prioridades es decir nosotros podemos darle peso a los procesos para que algunos tengan más chance de ejecutarse que de otros dentro de los sistemas Linux tenemos un comando que se llama el comando Nice y básicamente ese comando lo que nos permite es ajustar la prioridad que queremos darle a los procesos el comando Nice le asigna a los procesos un posible valor entre menos 20 a 19 siendo 19 la prioridad más baja y menos 20 la más alta los 40 valores posibles que tiene este parámetro Nice que es de menos 20 a 19 se ven en esta tabla que tenemos acá entonces menos 20 por ejemplo tiene un peso de 88.761 mientras que el 19 tiene un valor de 15 el valor de 0 por ejemplo tiene un peso de 1024 y el valor de menos 5 tiene un peso de 3.121 el Time Slice o el Quantum de tiempo que se le asigna a cada proceso se le calcula de la siguiente manera entonces el Time Slice del proceso K va a ser igual a el peso de ese proceso K es decir cuál es su valor de Nice dividido los pesos de todos los procesos que hay en el sistema multiplicado por el Sketch Latency recordemos que el Sketch Latency es el que me dice por cuánto tiempo el algoritmo de planificación se va a comportar de manera justa el Sketch Latency tenía un valor por defecto de 48 milisegundos en la mayoría de los sistemas Linux supongamos ahora dos trabajos A y B con un valor de Nice de menos 5 y 0 respectivamente eso quiere decir que A tiene mayor prioridad que B y a través de la tabla que vimos hace un momento sabemos que menos 5 corresponde a 3.121 y 0 corresponde a 1024 cuando hacemos el cálculo de la fórmula que estamos viendo en esta página nos damos cuenta que el Time Slice de A es aproximadamente 36 milisegundos y el Time Slice de B es 12 milisegundos que eso corresponde con la prioridad o el peso que le queremos dar a A mayor prioridad a A que a la prioridad de B un dato interesante es que la tabla que vimos hace un momento fue construida de tal manera que si ahora digamos los valores de los procesos en su parámetro análisis 5 y 10 la proporcionalidad se va a mantener exactamente igual se invita al lector y a ustedes que están viendo el video a que por favor hagan la prueba y se den cuenta que efectivamente el Time Slice de A va a ser efectivamente 36 milisegundos aproximadamente y el Time Slice de B va a ser 12 milisegundos el Broom Time se ve afectado entonces por el Time Slice que se ha calculado dinámicamente recordemos que el Broom Time es el parámetro que usa el CFS para determinar cuál es el proceso que va a usar la CPU en este sentido entonces el Broom Time de A va a ser igual al valor que tenía anteriormente el Broom Time más el peso que tiene el NICE 0 dividido el peso que tiene el NICE del proceso que está corriendo y lo multiplicamos por el tiempo de ejecución del proceso y para el ejemplo que acabamos de ver A acumula el valor de su Broom Time a un tercio de la tasa de incremento de B es decir que va a ser afectado menos que B por lo tanto va a seguir teniendo más chance de seguir usando la CPU además de todos estos parámetros que ya hemos visto del algoritmo CFS otro elemento muy importante que permita que este algoritmo de planificación sea muy eficiente es la estructura de datos que utiliza para gestionar o almacenar los procesos que están en el sistema en este caso CFS usa una estructura de árbol rojo-negro para almacenar en ella los procesos es importante entender que cuando nosotros tenemos una lista ordenada por el Broom Time una lista no un árbol rojo-negro cuando tenemos una lista ordenada por el Broom Time obtener el proceso que va a usar la CPU la próxima vez es muy sencillo ¿cierto? porque es el primer proceso de la lista porque la lista está ordenada por el Broom Time sin embargo cuando vamos a insertar ese proceso en la lista probablemente ya la cosa no es tan sencilla ya el algoritmo va a ser de orden de N porque pudiera ser que el proceso haya que insertarlo al final de la lista es decir que hay que recorrer todos los nodos de la lista para poder insertar ese proceso que acabo de usar la CPU de otro lado los árboles rojo-negro tienen una propiedad interesante y es que buscan mantener la profundidad lo más baja posible es decir tratan de que el árbol esté como suficientemente balanceado esto lo que permite entonces es que las operaciones que uno puede hacer sobre el árbol son logarítmicas es decir son del orden de log son del orden log N donde N es el número de procesos algo también importante es que solo los procesos que están listos para usar la CPU son los que se ubican en la estructura del árbol finalmente nos damos cuenta que cuando queremos insertar y borrar nodos dentro de este árbol rojo-negro pues nos damos cuenta que las operaciones nos cuestan logaritmo de N versus el N que nos puede costar cuando estamos trabajando en estructuras de datos tipo lista esta propiedad de los árboles rojo-negro pues tiene una gran relevancia cuando estamos hablando de procesos o sistemas que tienen miles de procesos cuando estamos hablando de miles de procesos pues hablar en orden logarítmico pues realmente nos reduce significativamente las operaciones que hacemos sobre estas estructuras de datos a la hora de insertar o borrar nodos recordemos que los procesos pueden irse a dormir cuando ellos hacen una solicitud de una operación de entrada y salida entonces en ese caso el proceso ya deja de estar listo pasa a un estado dormido y en ese momento no se incrementa su be room time la opción entonces es que cuando un proceso ya ha sido atendido en su operación de entrada y salida su be room time se actualice al be room time más bajo que se encuentre dentro de los procesos listos esto lo que va a permitir es que el vaya a tener un chance de usar la CPU pero que no la vaya a monopolizar CFS es un algoritmo de planificación que se utiliza en los sistemas reales de Linux y pues tiene muchísimas más optimizaciones tiene otros trucos digamos para ser mucho más eficiente por ejemplo mejorar el rendimiento de caché manejo de múltiples CPU pero pues en este caso vamos a ver lo esencial y darnos cuenta que hay unos parámetros que nos permiten gestionar de manera muy eficiente y escalable la gestión de la CPU para los procesos que están en el sistema se ha hecho en este video la presentación de algunas estrategias para compartir la CPU de manera proporcional se presentaron particularmente tres algoritmos el Lottery Scheduling el Stride Scheduling y el Completely Fair Scheduler que es usado en los sistemas Linux de producción observamos que el Lottery Scheduling es usado pues tiene una característica y es que usa la aleatoriedad para poder compartir la CPU entre los procesos pero tiene un problema y es que inicialmente esa proporción que queremos que se le asigne a un proceso la CPU a veces no se cumple sino que en el largo plazo es que observamos que vamos obteniendo ese valor de asignación de CPU al proceso de otro lado el Complete Fair Scheduling vemos que es un mecanismo bastante sofisticado utiliza Round Robin tiene en consideración el peso o la prioridad que queremos asignarle a los procesos también tiene un Time Slice dinámico y que bajo grandes cargas computacionales es altamente escalable se han hecho estudios y se ha verificado que los algoritmos de planificación proporcionales no se comportan también cuando se están trabajando procesos que son intensivos en entrada y salida por ejemplo en la gestión de bases de datos a veces estos algoritmos no se comportan tan bien sin embargo estos algoritmos si se comportan bien en centros de datos donde se trata de asignar la CPU a procesos altamente intensivos de manera proporcionada en estas condiciones estos algoritmos si se comportan bastante bien no se comportan no se comportan no se comportan Gracias.